¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de matemáticas para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como ustedes ya saben y lo esperaban, con muchas ansias me acompaña la maestra Gaby Silva. Bienvenida. Hola María. Hola, ¿cómo están todos nuestros alumnos ahí en casa? Ya listísimos para aplicar conocimientos sobre porcentaje en la compra y en la venta de algunos productos. ¿Listos? Esperemos que sí, pero antes de cualquier cosa y de comenzar con esta sesión, vamos con Ajo Listo que nos tiene un consejo. ¡Ja, ja! Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. ¡Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia y al mismo tiempo estar con la familia! ¡Ja, ja, ja! Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. Atención, atención. A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora sí, espero que ya todos tengan muchas ganas de comenzar esta sesión. Pues sí, ya con nuestras manos limpias estamos todos con muchas ganas de seguir aprendiendo. Ajá. La clase de hoy, chicos, vamos a seguir aprendiendo acerca de cómo calcular el tanto por ciento en situaciones de compra y venta. Pero además también aprenderemos a encontrar el precio original si sabemos el costo final y el porcentaje de descuento. Para esto vamos a trabajar sobre una situación que se parece a las que podemos enfrentar con frecuencia en nuestra vida cotidiana. Ah, sí. Y entonces, ¿qué van a hacer los alumnos y alumnas que nos acompañen? Pues hoy les vamos a pedir que sigan con mucha atención el ejemplo que vamos a realizar nosotras, porque eso les va a ser de utilidad para resolver los siguientes problemas ya de su libro de desafíos matemáticos. Oh, ¿y qué materiales vamos a utilizar el día de hoy? Pues hoy, chicos, solamente van a necesitar su cuaderno con un lápiz. Así es que espero que ya estén listísimos para comenzar. Ajá. ¿Ok? Les voy a compartir una situación. Va a aparecer en su pantalla el problema, pongan mucha atención y si pueden, vayan tomando nota. Ajá. La señora Jessica fue a comprar algunos artículos que necesitaban ella y sus hijos. Llevaba mil quinientos pesos. A su hijo David le iba a comprar unos tenis, los cuales tenían un costo normal de 700 pesos. Y a Daniela le compraría una chamarra que tenía un precio con descuento de 405 pesos. Cuando estaban en la tienda, se acordó que tenía que pagar el recibo de teléfono e internet, que era de 450 pesos. Por esta razón, pensó que de momento no compraría los tenis o la chamarra, pues era más importante pagar este servicio, ya que David y Daniela lo necesitaban para sus clases y tareas. Sin embargo, se dio cuenta que por aniversario, todos los artículos de la tienda tenían un 10% de descuento. Entonces, a ver, María, ¿qué se te ocurre que podría ser la mamá de David y Daniela? Vayan pensando también en casa, ¿qué harían si estuvieran en esa misma situación? ¿Tú qué harías, María? Pues yo creo que ya no podría comprar algún artículo de los dos que se mencionaban, como los tenis o la chamarra, ya que el dinero que tiene, pues no es suficiente para comprar estos dos artículos y además pagar el recibo de teléfono e internet. ¿Tú por qué piensas eso? Ah, pues por los costos que se mencionaron. El de los tenis es de 700 pesos, el de la chamarra es de 405 pesos y esto ya nos da un total de 1,105 pesos. Entonces, si la señora lleva 1,500, le sobraría menos de 400 pesos y esta cantidad pues ya no alcanza para pagar el recibo que debe. A ver, vamos a ver qué podemos hacer para comprobar esto que nos acabas de decir. Tenemos que los tenis costaban 700 pesos, la chamarra 405 y su recibo de internet es de 450. Ah, afirmativo. Efectivamente, en la suma que tú nos dijiste que pues no le iba a alcanzar, 700 más 405 nos da un total de 1,105. Y ella llevaba nada más 1,500 pesos. Por lo tanto, como bien dijiste, ni siquiera 400, realmente lo que le sobró fue 5 y vamos. 1, 9, 3 y 0. Esto fue 5. 395. Sí. Entonces, pues sí, como bien dijiste, ni siquiera los 400 pesos. Ajá. Pero, pues veamos, ahí en el problema también decía que tenía el 10% de descuento. Ajá. Entonces, ¿qué les parece si primero calculamos esa cantidad para saber si le va a alcanzar o no para pagar su recibo? Sí. Y así se pueden dar cuenta si este primer cálculo que nosotros hagamos sí nos va a servir para ver si le alcanza o no le alcanza. Muy bien. Entonces, tenemos que sacar primeramente de los tenis, ¿no? Porque este ya nos había dicho que sí con descuento, pero los tenis nada más sabemos que le costó 700 pesos. Entonces, pues yo creo que en eso no te fijaste, ¿verdad? No, no, se me había olvidado que no estaba incluido el descuento en el costo de los tenis, porque sí está incluido en el de la chamarra. Sí. Entonces, nuestro primer problema consiste en averiguar primero cuál es el costo final de la chamarra con el 10%. Sabiendo que su costo inicial es de 700 pesos. Me parece a mí ahorita muy oportuno que aprovechemos este problema para hacer repaso de lo que hemos aprendido y que de esta manera avancemos en el aprendizaje de algunas cosas nuevas. ¿Qué les parece si para guiar nuestro trabajo, te propongo, María, y les propongo ahí en casa, que hagamos unas preguntas sobre el problema antes de empezar con las operaciones? Primero, para analizarlo, ¿sí? Van a aparecer en su pantalla. Fíjense bien y análicenlas con nosotros. Primero, ¿cuánto tenemos que pagar si el precio de un producto tiene el 10% de descuento? Piénsale. Otra va a ser, ¿qué significa que una cantidad sea el 10% de otra? Váyanle pensando. Sí. La tercera, ¿qué significa que una cantidad sea el 10% de descuento de otra? Ahora, recordemos a cuánto equivale ese 10%. Sí. Después es importante que veamos cuánto es lo que tenemos que pagar. Y por último, lo mejor, ¿cuánto nos ahorramos con el descuento? Muy bien. Ahora sí, ya las tienen ahí en su cuaderno. Vamos a comenzar respondiendo la primera pregunta. ¿Qué significa que una cantidad sea el 10% de la otra? Pues la semana pasada ya lo estuvimos viendo. Especialmente cuando dividimos uno y dos billetes de 100 pesos en monedas de un peso para saber a cuánto equivalía el 1%. Y vimos que cada centésima parte equivalía al 1% del total que teníamos. Así es. Qué bueno que se acuerdan muy bien de ese ejercicio de los billetes. Además, en esto que tú dices resaltas algo muy importante que hablamos de los porcentajes. Hay un total sobre el que los vamos a definir, cuyo monto va a ser el que requiera el caso. Por ejemplo, si el total es de 800 pesos, entonces hay que pensar cuánto va a ser el 1%. Que en este caso, el 1% va a ser 8. Y como ya lo hemos visto con lo de los billetes, pues entonces el 10% de 800 sería... 80. Muy bien. Pero Gaby, yo todavía tengo una pregunta. En el último ejemplo, 800 pesos era nuestro total y 80 pesos es el 10%. ¿En alguna ocasión vamos a poder decir que 80 pesos es el 100% de algo? Sí, María. Cuando en alguna situación esos 80 pesos sean, por ejemplo, el precio total de un producto sobre el que se hace un descuento o a lo mejor el pago de un servicio sobre el que te van a hacer algún recargo. En ese momento ya esos 80 pesos que hace rato era el descuento, ahora se convertirían en nuestro total. Ah, ok. Entonces el total no depende de que sea una cantidad grande, sino que sea la cantidad que estamos tomando como base para después dividirla en partes. Muy bien. Tienes toda la razón. O si tenemos una bolsa, no sé, con 80 canicas y a ti te interesa contar cuántas tienes de un mismo color y después comparar tu resultado con una amiga que tiene 200 canicas, pues entonces para ti el 80, ese va a ser tu total de canicas. Y para tu amiga, pues 200 va a ser ese total de canicas. No, a ver, un momento, un momento. Terminemos primero con los pesos antes de meternos con las canicas. Ok, de acuerdo. Regresemos a nuestra lista de las preguntas. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, creo que podemos ya abordar la segunda, ya contestamos la primera. La segunda decía, ¿qué significa que una cantidad sea el 10% de descuento de otra? Ajá. Y también ahí viene que ¿a cuánto equivale ese 10%? A ver, ¿tú qué piensas, María? Para mí es más fácil contestar primero la tercera pregunta con los datos del problema. Tenemos un total que son los 700 pesos del precio original de los tenis. Y con eso podemos calcular fácilmente cuál es el 10% de esa cantidad. Entonces, si los tenis cuestan 700 pesos y tengo que calcular el 10%, significa que tengo que tomar 10 pesos de cada 100. Entonces, multiplico esos 10 pesos por cada uno de los 7 billetes de 100 que tendría que juntar para poder pagar el precio original de sus tenis. Esto es igual a 70 pesos. Entonces, el 10% de 700 son 70 pesos. Ok, aquí estaba ya anotando, pero este es el 10%. Ajá. Sin embargo, aquí puse las rayitas como, no sé, ya hay que pasar de lo concreto al abstracto. Y las rayitas para mí nada más era como para que los chicos estuvieran recordando lo de los billetes. Sí. Entonces, tú hiciste muy bien esa mención. De cada uno de esos 100 pesos eran 7. Sí. Y entonces, si vamos a obtener el 10%, multiplicamos 10 por 7 que nos da 70. De cada uno fueron los 10 y fueron 7 billetes. Por lo tanto, el descuento del 10% de estos tenis va a ser 70 pesos. Correcto. Sí. Ahora, eso significa que este descuento del 10% van a ser los 70 pesos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensan en casa? ¿Están de acuerdo? Sí. Que una cantidad sea el 10% de descuento de una cantidad total, significa que el descuento se lo tiene que restar a ese total para poder llegar a la cantidad final. En este caso en específico, a los 700 pesos que cuestan originalmente los tenis, le debemos de restar los 70 pesos del 10% de descuento. Y esta resta nos va a dar el costo final que tenía que pagar la señora Jessica por los tenis para David. Muy bien. Ya hice esta operación que tú nos mencionas, efectivamente, para poder tener ya el precio con descuento, tenemos que hacer esta resta. Ajá. Tenemos la cantidad total que son 700 pesos menos los 70 pesos del descuento, que nos va a dar 630 pesos. Muy bien. Entonces, ya el precio con descuento sería 600 pesos. Con esto que me acabas de explicar, no solo me contestaste la tercera pregunta, sino también ya la cuarta. Ajá. ¿A cuánto equivale ese 10% y cuánto es lo que se tiene que pagar? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Lo explicamos nuevamente? María, ¿podrías? Sí. Como la palabra descuento se refiere a algo que no voy a pagarle a la tienda, es una parte que yo tengo que quitar de los 700 pesos y eso lo podemos hacer mediante una resta. En este caso en específico, los 700 pesos del costo de los tenis menos 70 pesos, que es el descuento que se le va a hacer. Entonces, al final, lo único que se va a pagar son estos 630 pesos. Perfecto. Muy bien, pues entonces, ya con el dato que acabamos de encontrar, ¿crees que la señora Jessica podría ya tomar la decisión? Mmm, con el dato que yo encontré, yo creo que sí, porque ya tenemos el precio con descuento de la chamarra, que es ese de 405 pesos. Y este nuevo dato que acabamos de encontrar. Muy bien, voy a pasar este dato que tenemos aquí, porque el de la chamarra sí nos los dieron ya con descuento. Entonces, pues con eso ya vamos a ver si le alcanza o no para pagar el servicio de teléfono e internet. Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, necesitaríamos sumar el costo de los tenis y la chamarra para saber cuánto pagaría en total. Ok, ya tenemos que con descuento los tenis cuestan 630. Y el dato de la chamarra también ya nos lo sabían dado con descuento, que eran 405. Entonces, vamos a ver si le alcanza o no para pagar. Ya con los dos costos con descuento. Aquí serían 5, 3 y 1000. Nos dio una cantidad diferente porque no habíamos considerado que los tenis aquí todavía no tenían ese descuento. Entonces, la señora Jessica va a pagar 1035 pesos si es que compra los dos productos. Y entonces, al dinero que lleva, que son 1500 pesos, le vamos a restar 1035 y así vamos a poder saber si ya le alcanza para pagar el servicio o no. Ok, vamos a hacerlo. Tenemos entonces los 1500 pesos que ella llevaba menos los 1035, que es la suma de ambos productos. Y aquí vamos a ver que es 5, llevamos 1, 7, 4 y 0. Pues entonces, aquí... Ah, no, le tenemos que... era 9, ¿no? Sí, porque le prestó. Sí, aquí ya es 10, 9. Le prestó 9 y ahora 6. 6. Ajá. 465 pesos de sobro. Ok. Y el recibo es de 450. Entonces, pues estoy de acuerdo ya con el resultado. Y de acuerdo con esto, ¿cuál sería la decisión? ¿Le alcanza o no le alcanza? Pero por supuesto que le alcanza y también ya puede, no, este, hasta tener un poco de cambio. Ya sabemos que el recibo le cuesta 450 pesos y que de estas compras de los tenis y la chamarra le sobraron 465 pesos. Entonces, ya va a poder pagar con tranquilidad su recibo. Muy bien, pues yo creo que ya haciendo este procedimiento, hemos contestado todas las preguntas de nuestra lista y aparte, pues prácticamente resolvimos el problema de la señora Jessica. Solamente nos faltó, pues la última pregunta. ¿Cuánto nos ahorramos con el descuento? Ajá. Eso se refiere a una segunda parte del problema, cuyo planteamiento aparece ahora en sus pantallas. Ajá. ¿Me podrías apoyar a leerlo, María, por favor? Por supuesto, dice. Cuando regresan a casa, Daniela platica por teléfono con una amiga, quien le dice que mejor hubieran ido a otra tienda que tiene mejores descuentos. Daniela se lo cuenta a su mamá y le pregunta si no hubiera sido mejor comparar precios. La señora Jessica le dice que por lo menos tienen que saber cuánto ahorraron con sus compras y cuál era el costo original de la chamarra para saber si le salió mejor en esta tienda o si hubiera sido mejor hacer las compras en la otra. Muy bien, María, pues esto se relaciona ahora sí ya nada más con la última pregunta, que consiste en saber cómo pudo ahorrar con los descuentos. ¿Podríamos saber eso para los tenis y la chamarra? En el caso de los tenis es fácil saberlo. Si miramos en la tabla que elaboramos podemos ver que ahorraron el 10% de 700, que es lo mismo, a decir que ahorraron 70 pesos. Pero no se me ocurre cómo le podemos hacer con la chamarra, porque ahí solo tenemos el dato del costo final, pero no el del costo inicial ni del monto de descuento. Pues, ¿qué les parece si elaboramos la misma tabla, pero ahora para la chamarra? Vamos a ver entonces cuáles son los datos que tenemos. Tenemos que desconocemos el precio de la chamarra. El precio original de la chamarra no lo sabemos. Pero sí sabemos que tenía un descuento. Y también sabemos que el precio ya con descuento es de 405 pesos. Así es. Muy bien. Entonces, pues analicemos esta tabla. Es necesario saber qué parte del total, es decir, pues del costo inicial, equivale el costo final de la chamarra. A ver, ¿qué te parece si modificamos un poquito la tabla? Sí. Entonces, ¿qué te parece que ahora pongamos, bueno, chamarra? Ajá. Le ponemos monto. Voy a borrar esto. Sí. Para que nos quede espacio. Fíjate, lo vamos a poner aquí. Chamarra. Luego tenemos precio, el 10% de descuento. Y aquí precio con descuento. Tenemos ese dato que es de 405 pesos. Y también sabemos, bueno, que aquí este es el monto. Y acá el porcentaje. Con este signo lo voy a representar y ya sabemos que es el 10%. Ok. ¿Qué te parece si tratamos de averiguar los porcentajes que representarán las distintas cantidades? Ok. A ver, estoy tratando de acordarme. Con los billetes de 100 pesos decíamos que el total es igual al 100%. ¿No? Eso era lo primero. Muy bien, María. ¿Y cuál es el total aquí en esta situación? El total es el precio de la chamarra sin descuento. Ese es el total. Muy bien, María. Entonces vamos a anotarlo en nuestra tabla, ¿sí? Ya tenemos que este, el precio total, sí sería nuestro 100%. Ajá. Por lo tanto, ¿qué porcentaje de este que nos están dando sí sería el de la chamarra? Sería el 90%. Perfectamente. Entonces ya tenemos que los 405 pesos equivalen al 90%, que el descuento es de 10% y pues lo que necesitamos saber es el costo total. Ajá. Sí. Entonces, observando lo que acabamos de escribir, pues podemos saber que parte del total equivale al precio con descuento. Sí. A ver, creo que ya tengo la respuesta. Lo voy a comprobar. Ahora, el descuento es algo que se le quita al total, o sea, al 100% y el descuento es el del 10%. Entonces, el precio que se paga por la chamarra es correspondiente al 90%. Entonces, el 90%, como ya lo decíamos, equivale a 405 pesos. Muy bien. Ahora, ya solo nos falta saber a qué cantidades en pesos equivalen esos porcentajes. Para saberlo, te invito, y los invito ahí en casa, a que miremos el cuadro que va a aparecer en la pantalla y usemos el que usamos, ¿se acuerdanos en la primer clase? Sí. Para que ahí podamos representar la división de un total dividido en 100 partes iguales. Ajá. Aquí podemos ver con el color rojo que está representado el 10%. Sí. Y lo que está todo de amarillo es el 90%. Ajá. Juntos, como lo hicimos aquí en nuestra tabla, complementan ese 100%. María, ¿cuántas veces la parte roja cabe en toda la parte amarilla? La parte roja, que es un renglón completo del total, cabe nueve veces más en la parte amarilla. Muy bien, pues entonces ya descubrimos que el precio que se pagó por la chamarra de 405 pesos es igual a ese 90%. Ajá. Esta información la podemos utilizar para encontrar los datos que nos faltan. Por ejemplo, pues podríamos dividir estos 405 pesos entre nueve, porque 10%, como bien dijiste, cabe nueve veces en el 90%. Ajá. Y aparte, pues eso lo pudimos ver en la tabla. Sí. Entonces necesito saber a cuánto dinero corresponde la parte roja. Dividamos, ¿les parece bien? Sí. Los 405 entre nueve. Ajá. Serían cuatro. Perdón, treinta y seis. Treinta y seis, se sobran cuatro y cuarenta y cinco y cinco. ¡Oh! Entonces, por lo tanto, el 10% de esto van a ser 45 pesos. Ah, entonces, ¿cómo podríamos comprobar si este resultado es correcto? Eh, pues podemos llenar la tabla con los datos que ya tenemos. Por ejemplo, ahorita ya está ahí anotado a cuánto equivale en dinero el descuento. Ya sabemos que el descuento equivale a 45 pesos. Si nosotros sumamos el descuento más el precio del descuento, nos va a arrojar el precio original de la chamarra. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Tenemos 405 más 45. Diez, cinco y cuatro. Y ahora sí, ya tenemos que el precio de la chamarra es de 450. Ya encontraste la cantidad que le descontarán si compra la chamarra con los datos escritos. Y ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el costo sin descuento de la chamarra? Pues, con esta operación que tú hiciste. Ajá. Sumando, y ahora sí, el 90% y el 10%, que es lo equivalente a 405 pesos, como tú bien dijiste, más 45. Y entonces, eso nos da el precio total de la chamarra, que es de 450. Sí. Ahora sí, vamos a ver cuánto ahorró la señora Jessica en la compra de los tenis y de la chamarra. Ah, pues, eso lo podríamos saber sumando el total del 10% de descuento. Es decir, sumando los 70 pesos que se ahorró de los tenis y sumando los 45 pesos que se ahorró de la chamarra. Entonces, si lo sumamos, eso nos da 115 pesos, que fueron lo que le permitió pagar su recibo de internet. Pues, sí, ya supimos que la señora Jessica se ahorró 115 pesos. Recuerden que cuando realizamos compras necesitamos conocer, pues, cuánto estamos ahorrando, porque esto nos va a permitir comparar los precios de los artículos en diferentes tiendas y así, pues, poder decidir en dónde podemos comprar. A ver, María, ¿cuál sería ya tu conclusión de esto que acabamos de ver? Ah, pues, sería que si la cantidad total que tomamos como el 100% es diferente a otra cantidad que también tomamos como otro total, el valor que representa el 1% para cada uno de estos totales va a ser completamente diferente. Muy bien, María, pues, espero que los chicos hayan puesto mucha atención, porque toda esta información nos va a servir para contestar posteriormente nuestros siguientes desafíos matemáticos. Perfecto. Pues, espero que ustedes hayan tomado nota de todo lo que dijimos en esta sesión y no solamente eso, sino que empiecen a repasar cuánto sería el 10% de, pues, cualquier cifra que les den. Sí, al fin ya vimos que puede ser el total dependiendo de la situación. Exacto. Maestra Gaby, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos terminado con cálculo del tanto por ciento en situaciones de compra y venta 1. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Vamos a la siguiente materia. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto. Y entender cómo funcionaba nuestra tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo a nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir. ¡Suscríbete al canal!